Evaluar la calidad de los servicios de recogida y limpieza viaria de los municipios andaluces es la razón de ser de una aplicación nacida en el seno de la Universidad de Granada. Gracias al trabajo colaborativo entre un estudiante de la Universidad de Granada, el Spin-Off Proma y la Diputación ha cobrado vida a un proyecto nacido para revolucionar la forma en la que los ciudadanos se relacionan con la Administración. El principal objetivo de la aplicación es cambiar un poco el paradigma del control de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos. Hasta ahora el control de los servicios se hacía sobre los medios y con esta aplicación o con los indicadores de calidad lo que se hace es prestar la atención en los elementos del servicio. No tanto estar pendiente de con qué medio se presta, sino con qué calidad, cuál es el resultado final, qué calidad se da después de haber prestado el servicio. O dicho de otra manera, se trata de una herramienta que pone al alcance de un clic la evaluación de los servicios de recogida y limpieza municipales y todo gracias al poder de las nuevas tecnologías que adquieren un papel fundamental en este proyecto. Porque al final lo que va a hacer es, de alguna forma, abaratar ese control de la empresa o del servicio que tú tengas prestándolo. Al fin y al cabo, tenerlo todo digitalizado, todo georreferenciado, ayuda a controlar los elementos del servicio y al final es una forma de abaratar ese control. Y aunque en la actualidad esta herramienta se encuentra en fase de pruebas, pronto será un elemento imprescindible para los municipios andaluces. Ahora mismo la aplicación está en fase beta, solamente se descarga a quien nosotros le damos esa posibilidad, que ahora mismo estamos trabajando con diferentes ayuntamientos de la provincia de Granada, que ellos tienen su usuario y contraseña para hacer sus pruebas. Cuando esté totalmente desarrollada, pues será una aplicación que cualquier ciudadano se podrá descargar y se tendrá que dar de alta como usuario, obviamente, porque también va a servir para que el servicio reciba incidencias del ciudadano. Si hay un contenedor roto, una papelera llena, cualquier cosa, el ciudadano puede alertar al servicio de que tiene esa incidencia. Y es que es el ciudadano el destinatario final de esta APP. Al final lo que queremos es que ese control, esa aplicación, la tenga el propio ciudadano. Al final la percepción de la calidad es algo muy subjetivo. Lo que para ti puede estar limpio, para mí puede que no sea tan limpio. Igual pasa con los que van tomando esos datos, que serán representantes de la empresa y representantes del ayuntamiento. El criterio de ambos puede ser diferente. El ideal es que el criterio sea el criterio de la ciudadanía. En ese sentido la aplicación constituye ese canal de comunicación en el que por un lado están los resultados matemáticos, pero los vamos a contrastar con los resultados de la percepción de la ciudadanía. Una herramienta que cumple con la filosofía de las Smart Cities al poner al alcance del ciudadano el destino de sus servicios. El punto más fuerte de esta aplicación es que el ciudadano se incorpora a opinar o a evaluar el servicio que está prestando tanto el ayuntamiento como la empresa. Entonces es una forma de interactuar entre el ciudadano y el ayuntamiento mediante incidencia, mediante la valoración, según cómo está la ciudad y con el fin también de mejorar la imagen y la estética de su municipio. Una aplicación que será clave en la contratación de los servicios municipales. Creo que va a acercar la gestión de los servicios a la ciudadanía. Al fin y al cabo, nosotros nos han acostumbrado a pagar una tarifa por la prestación de un servicio, pero no tenemos forma de decidir o de intervenir como queremos que se nos preste ese servicio. Con este tipo de control y de herramientas, la ciudadanía va a tener algo que decir. Yo creo que eso es importante. Una aplicación, en definitiva, perfectamente integrada en la nueva idea de ciudad en la que los habitantes cobran un mayor control de los recursos de su entorno.